bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras seguimos caminando cotidianamente en el encuentro con jesús que nos sigue hablando este día la iglesia celebra la vida del papa san calisto un hombre que fue esclavo primero después cuando alcanza la libertad fue ordenado diácono por el papa ceferino y sucede a este más tarde en la cátedra de san pedro combate algunas herejías en su época y recibe la corona del martirio en el año 222 y fue sepultado en la vía aurelia hoy la iglesia nos presenta el evangelio según san lucas capítulo 12 versículos del 1 al 7 primer momento lectura del texto en aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban jesús empieza a hablar dirigiéndose primero a los discípulos cuidado con la levadura de los fariseos que es la hipocresía pues no hay nada cubierto que no llegue a descubrirse y nada escondido que no llegue a saberse por eso lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz y lo que digan al oído en las recámaras se pregonará desde la azotea ustedes les digo amigos míos no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más les voy a enseñar a quien tienen que temer teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gen a ese tenéis que temer os lo digo yo no se venden cinco pájaros por dos céntimos pues ni de uno de ellos se olvida a dios más aún hasta los cabellos de su cabeza están consta contados no tengan miedo valen más ustedes que muchos pájaros palabra del señor gloria a ti señor jesús damos hoy el auxilio al santo espíritu de dios digamos juntos espíritu santo tú que me aclaras todo tú que iluminas todos los caminos para que yo alcance mi ideal tú que me das el don divino de perdonar y olvidar el mal que me hacen y que en todos los instantes de mi vida estás conmigo quiero en este corto diálogo agradecerte por todo y confirmar una vez más que nunca quiero separarme de ti por mayor que sea la ilusión material deseo estar contigo y todos mis seres queridos en la gloria perpetua gracias por tu infinita misericordia para conmigo y los míos que podamos hoy recibir la luz y la gracia del espíritu santo para seguir meditando y alimentándonos de esta palabra que nos da el señor precisamente hoy en lucas capítulo 12 versículos del 1 al 7 que dice el texto ese es el primer movimiento volvemos la mirada otra vez una dos tres lecturas miremos la idea central ya secundarias cómo está dividido el evangelio qué expresiones habla jesús dónde realiza este hablarle a quiénes el contexto dice que habían cuantos cuantos y pero primero a quién le habla miremos todos los elementos y los detalles de las imágenes de las expresiones que algunas son fuertes para que ustedes y yo podamos hoy vivir la palabra escucharla bajarla de la mente al corazón como siempre después de que lo recomponemos con la memoria para poder pasar a la meditación segundo momento meditación hoy capítulo 12 después de haber jesús estado en la casa de unos de un fariseo y haberles hablado claramente en cuanto a la hipocresía precisamente hoy el contexto es capítulo 12 miles y miles de personas se agolpan y quieren escuchar a jesús esa es la introducción entonces ahí jesús empieza a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos nos dice lucas como como antes de hablarle a todo el mundo como algo concreto para que ellos se preparen y conozcan algo que ya hemos visto los dos días anteriores y es cuidado con la levadura de los fariseos y lucas lo dice claro que es la hipocresía veníamos mirando las imágenes las expresiones que utilizaba jesús para hablar de aquellos que debiendo tener una vida más separada y consagrada de dios porque así se consideraban los separados pues vivían una vida que era puro exterioridad y que no nacía de un corazón recto delante de dios por eso el hipócrita en la antigüedad es el que se colocaba una máscara y hacía como un papel estos eran buenos actores de una falsa religiosidad muy religiosos en cumplimientos pero religiosidades que no vienen del corazón por eso jesús vuelve a darlo a entender hoy en este camino continuado en este primer momento del texto y nos ha ayudado a ustedes y a mí seguir cuidándonos de esa levadura de ese principio que así como la levadura actúa en el pan y hace que éste crezca pues tomado desde cierta manera los judíos el padre nos lo ha explicado el chametz es como un principio de corrupción que nos llegue a darse eso también en los corazones de nosotros que se vuelva como una levadura un principio que corrompe el cuerpo más que el cuerpo el corazón y por eso hoy el primer llamado atención es cuidado cuidado de la levadura de los fariseos que es su hipocresía y deja claro después algo y es que nada hay cubierto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a saberse ellos para afuera actuaban como unos santos pero a las escondidas tenían su vida y muchas de estas eran con inmoralidades y muchas cosas que iban en contravía de lo que decían esto para nosotros hoy también es un llamado de atención de cómo al final se sabrá la verdad y el que ha actuado en dios pues se mostrará tal cual es la verdad así el mundo quiera apabullar la verdad así que el mundo quiera esconderla así parezca el mal triunfador y más grande que el bien resulta que al final el bien tendrá la última palabra y la verdad de jesús se mostrará tal cual en aquellos que lo hayan aceptado y esto es un llamado atención primero para mí siempre todos los días la palabra viene a ubicarme a mí como sacerdote y yo lo invito a que ustedes como laicos como como aquellos que quieren caminar en jesús la palabra los ayude también a ubicarse en la verdad que es cristo jesús y que él vaya depurando en nuestros corazones todas las actitudes que nos hagan tendencia en el cristianismo se ha utilizado una expresión concupiscencia es jesús ya nos liberó pero la carne tiene como una tendencia a tristemente a ese principio de corrupción que se puede volver hipocresía y que puede terminar en una maldad muy grande cuando nos separamos de dios la verdad en jesús se revelará él ya se reveló como el enviado del padre pero al final al final se conocerán las obras y se conocerán las obras del bien y también aquellos que han actuado en rectitud delante de dios por eso jesús ese es el primer llamado atención cuídense de no caer en este estilo de de corrupción en este principio de corrupción que puede darse en la vida yo los invito a que ustedes cada uno en un momentico ahí de silencio miren si el corazón ha tenido momentos donde ha tenido ese fermento que es la levadura en estomada en este sentido porque la levadura también la tomamos como el fermento en la masa en llevar como como meternos como cristianos en el mundo llevar el evangelio ese es otro sentido positivo hoy lo miramos desde desde la hipocresía que es la comparación que hace jesús que no sea un principio más bien de degradación que es lo que ha pasado en aquellos personajes que jesús les ha llamado la atención el que vive en jesús camina en la verdad que hoy él nos dé esa capacidad de desterrar la mentira y las falsas vidas o las vidas que sólo se quedan en principios religiosos pero no es que la religión sea mala la religión tiene un principio de estar ligado a religar pero que eso verdaderamente lo muestre la vida y que sea que sea contundente nuestro actuar pensar obrar hacer en los deseos pensamientos acciones cotidianamente ese es el primer momento como estamos nosotros estamos muy imbuidos con esta levadura del mundo que son principios de corrupción que hace que digamos que creemos en dios pero actuamos totalmente lo contrario continúa el texto diciendo lo que digan por eso lo que digan en la oscuridad será oído plena luz y lo que al oído lo que digan al oído en las tres cámaras se pregonará desde la azotea toda la verdad de jesús saldrá a la luz por eso jesús hablándoles y hablándoles duro aquellos que habían hecho de la religión una una farsa lo dice porque él viene a decir la verdad y la verdad nos hace libres como nos lo ha explicado también san pablo y la verdad es jesucristo y que y que pueda manifestarse en todos los lugares plazas azoteas y que se conozca todo a la revelación de jesucristo que ha venido a sacarnos de la muerte que ese es el el segundo momento de este de este texto de hoy que es el peligro de morir eternamente por eso dice después ustedes les digo amigos míos no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más claro que jesús es el primero que persiguen vemos el contexto ayer de que cuando terminó hablarle a los fariseos estaban ahí mirando a ver cómo como lograban llevarlo a a un falso juicio como al final lo lograron haciendo lo lo terminaron haciendo y jesús sabe cuál era la consecuencia de decir la verdad jesús entonces ante ello nos dice hoy no tengan miedo como se lo dijo a los apóstoles en aquella época y a todos los que lo siguieran a él pues hoy es una verdad que se dice a plena luz hoy no tener miedo amigos míos a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más proceso natural de la vida del cuerpo la es morir físicamente hablando pero espiritualmente hablando nadie nos puede matar a no ser que nosotros mismos permitamos el enemigo y que el mal avance y éste sí sea un principio de corrupción que no tendrá salida si nosotros de lo dejamos actuar jesús ya nos dio la libertad ya nos dio la redención y nos da el respaldo diciéndonos no tengan miedo hay unos que pueden matar el cuerpo hay unos que pueden actuar exteriormente pero el interior si uno no quiere y si uno camina en jesús está protegido por él y ese es el principio de vida eterna y ese es el principio de vivir desde hoy en jesús entonces hay dos como dos razones por las que jesús exhorta a los suyos porque la persona es inviolable el interior es sólo entre nosotros y dios a no ser que dejemos entrar al mal que ahí es donde está que tener cuidado y velar en aquellas imágenes de cuidado que puede venir el ladrón y porque dios no se va a olvidar de ellos decía y es válido para nosotros hoy dios no se olvida entonces no hay que temer a los que matan la vida física pero no la persona entera tengamos en cuenta que este centro de hoy de esta palabra esta meditación que temer el alejarnos de dios no porque él sea el que nos engendre ese temor nunca hay un temor que es el del espíritu santo que es válido en el sentido es tanto nos ama dios y cómo vamos a responderle con alejarnos de él ese es el santo temor de dios pero en últimas que no nos quede en nuestro corazón en aquella circunstancia de alejarnos y alejarnos tanto de ofender a dios y esto lo digo por mí todos en cualquier momento dice la palabra también cuidado el que se crea muy fuerte no caiga porque uno puede señalar a los demás pero por eso la palabra nos ayuda a estar firmes todos los días y a vivir en el santo temor de dios que es honrarlo y amarlo con todo el corazón y que esto lo podamos bajar de la mente al corazón y vivirlo porque es que aquí el drama el drama de esta de esta palabra es perder a dios eternamente perder la vida eso sí es matar enteramente el ser y entonces por eso jesús les dice les voy a enseñar a quién deben de temer teman el que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gena a ese tiene que temer se los digo yo pero no pero no es no hay que temer tomar esto en el sentido de de dios que infunde miedos acuérdense que está el santo temor de dios que es no ofenderlo porque nos ama tanto dios ha querido que todo lo conozcan lo amen y se salve ha venido por los pecadores y en el tono después lo cambia y lo dice es que no se venden cinco pájaros por dos céntimos pues más aún hasta los cabellos sus cabellos de su cabeza están contados no tengan miedo valen ustedes mucho más que los pájaros hace una comparación como quien dice vean el amor de dios si cuida de las de las de los pájaros que son criaturas libres y cuida de su creación está tomando como un elemento desde toda la creación los pájaros está tomando un ejemplo del conocimiento con nuestros cabellos imagínense cuánto no más nos ama y nos cuida y nos mima y nos ha dado su amor en su hijo jesucristo que este sea el sentido hoy temor de dios por ofenderlo y por alejarnos de él pero que tengamos cuidado que el drama la más la mayor tristeza sería perder el reino perderlo a él no dejarlo entrar porque en últimas va a llegar un momento no es que no es que dios diga veas que usted se va para allí usted se va para allá es el mi la misma alma llega un momento en que sabe si tiene puesto el vestido no y si es digno no de estar en la presencia de dios que podamos preparar el vestido prepararnos para el banquete que podamos hoy comprender este amor de dios que el amor vence al temor así es como funciona lo ha enseñado también la escritura y como verdaderamente con este amor vamos viviendo el temor santo temor de dios y vamos teniendo cuidado de no permitir que el alma se aleje eternamente de dios uno y trino que podamos hoy comprender que hay que luchar contra esas esos principios de maldad que puede venirse dado también en esta en este estilo del mundo que nos puede separar de dios que es la muerte del alma en juan primera juan 2 16 nos acordamos que nos dice la concupiscencia de la carne la arrogancia del dinero esas pasiones del hombre terreno son las que nos pueden hacer apartarnos del amor de dios por eso hoy la fuerza de juan es no tener miedo así como decía jesús si él sino como no son del mundo por eso el mundo los odia ustedes pueden mirar en juan 15 versículo 18 y eso puede pasar nos devolvemos un poco en la en en el no tener miedo y si eso ha llegado a nuestra vida pues seguimos adelante hoy con la fuerza de dios teniendo cuidado de que no nos apartemos de él dándole gracias por su respaldo por su misericordia y porque definitivamente él es todo para nosotros cuida los pájaros sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza conmigo le queda más fácil pero pero él es ese dios de cariño de amor que nos que nos acompaña que podamos verdaderamente vivir el santo temor de dios de no ofenderlo y de no ir a perder ya su presencia y no cerrarnos eternamente a él hoy es un día de revisar el corazón como siempre con la palabra de apartarnos de aquella hipocresía que es doblez del corazón de purificar el corazón de vivir el santo temor de dios y de verdaderamente con convencernos de que valemos muchísimo más que la creación entera somos los mimados de dios hagamos oración bendito sea señor por tu presencia hoy en medio de nosotros gracias porque con tu respaldo cariño y amor sigues todos los días con nosotros danos la fuerza de cuidarnos de aquel principio de corrupción que es la hipocresía que es como una levadura que hace que crezca el ego nos sintamos muy supuestamente buenos en su presencia pero nuestras acciones pensamientos y palabras y todo nuestro ser pueda estar alejándose irremediablemente de ti hoy queremos alejarnos de todo lo que nos separe de ti de tener un santo temor de dios porque reconocemos tu amor misericordioso y queremos tener vida hoy y vida de eternidad siempre en tu presencia amén cuarto momento la acción cómo puedo llevar a exponer esta palabra hoy en mi vida qué hipocresía qué levadura hay en mi corazón miremoslas las puede haber uno uno lo que normalmente no hacen no eso es para otros yo no yo no tengo esas cosas y no revisemos revisemos qué hay qué hipocresía en el corazón qué principios de maldad hay en el corazón y esos principios en que más han degenerado y han repercutido en nuestras vidas y hasta nuestras acciones nuestras familias y nos han llevado a situaciones concretas de realidades que no creíamos de pronto que pudiéramos llegar a vivir pidámosle hoy el clamor a dios que podamos aprender a cuidarnos de este tipo de actitudes en el primer momento en un segundo momento de no tener miedo si bien en la persecución si en realidades difíciles cuánto nomás estamos protegidos por dios pero eso sí teniendo el santo temor de dios nunca apartándonos de él de tener cuidado de no dejar que nuestra alma se muera ese es el drama más peligroso que se podría afrontar pero con la gracia de jesús él ya nos salvó por eso cómo vivir esta palabra hoy el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre podemos seguir en paz demos gracias a dios feliz día